Amigas y amigos, ¿cómo están? Los invitamos mañana a las 9 de la mañana en el RICULAMLO aquí por Atípical TV. Nos acompaña Maite Azuela. ¿Cómo estás, Maite? Bien, Luis. Un gusto estar aquí de nuevo. Gracias por aceptar la invitación. Vamos a hablar de cinco temas que me parece que son relevantes en términos de lo que el presidente está tratando de impulsar en las conferencias de prensa. Vamos a hablar sobre el informe Personas Desaparecidas, que ha sido todo un tema respecto del manejo de esa información de parte de este gobierno y obviamente del trato de las personas víctimas y familiares. Segundo, la reacción del presidente respecto del desfile de grupos de crimen organizado en Chiapas, las disputas que hay ahí. Tercero, la reacción a un artículo en una revista especializada donde se muestra el tamaño de las organizaciones criminales y el reclutamiento en comparación con empresas, pues una de las importantes fuentes de trabajo en México. Cuatro, el llamado del presidente a votar por Morena violando todo tipo de ley electoral. Y por último, el tema de Ayotzinapa y lo poco que ha cambiado la famosa verdad histórica que se dio a conocer en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. No olviden suscribirse, darle like y y aquí estaremos con ustedes para hablar de las afirmaciones del presidente López Obrador. Aquí estaremos.